Y ahora amigos, nos vamos hasta la boutique de Pilar Valarino, donde ha celebrado un día para el Parakian Day, que el año pasado, si se acuerdan, nos lo presentó aquí en el plató, que en este caso nuestra compañera Araya ha estado presente para no perderse ningún detalle de este estilo de prendas. Bueno, pues la firma francesa Vivier Parakian llega hoy a Valencia, y nada más y nada menos que en Pilar Valarino. Así que vamos a entrar y a echar un ojo. Bueno, estamos haciendo la presentación de la firma Didier Parakian, es un diseñador un poco atípico, que se preocupa mucho por la mujer y entonces nos quiere ver a todas guapas, con color, como ya podéis ver. Ha presentado colorido, fuerte, sobre todo los rojos, los estampados. Para él siempre los inviernos son alegres y se olvida de los colores tristes, y se preocupa muchísimo eso, de poner a la mujer bien guapa y atractiva. Bea lleva de la colección del rojo de flores, que llevo yo también, lo lleva ella sin manguita y también muy mono. Él es muy particular dentro de la moda, es muy particular, o sea, es un señor que apuesta mucho por el vestido en invierno, por los abrigos de color, por las telas de tulle, en fin. Los abrigos son siempre muy simpáticos, son de lana, llevan adornos, como podéis ver en este. Por ejemplo, ¿veis? Son abrigos de lana que no van forrados, que no pesan nada, pero que abrigan mucho, que llevan color. Entonces no es un abrigo clásico, es un abrigo divertido. O sea, es para vestir a la mujer que quiera ir jovial. Es una marca que te pone guapa, hace joven, o sea, favorece a la mujer. Ahora, hay gente que la encuentra un poco atrevida, hay de todo, claro. Bueno, por eso tenemos las otras marcas, pero me refiero que esta marca tiene mucho atractivo y para mí la encuentro divertida, a mí me gusta mucho. Bueno, la moda y este invierno, la firma de Didier Parakian, es una firma que ellos hacen una colección muy espectacular, muy diferente, realmente ciñéndose a las tendencias, pero muy particular, con unas estampaciones muy atractivas, que hoy en día gustan mucho a la mujer, y esta es la idea de Parakian. Pues el tema del colorido es muy dispar, porque estamos presentando, como podéis ver aquí, colores rojos, que son súper atractivos, colores azules también, grises, o sea, que realmente dentro de las colecciones del invierno, pues cabe una diversidad de colores amplia, llevadas por el clima también y tal, pero vamos, generalmente estas tonos de colores que estáis viendo vosotros aquí, son los que se llevan para esta temporada de invierno. La moda del invierno, bueno, no he visto mucho, la verdad, esta tarde estoy aquí viendo, y he venido especialmente porque me gusta mucho lo de Didier, es un estilo muy original, muy de llevar, y al mismo tiempo tiene un sello de especial, especial, me gusta, me gusta, lo puedes llevar para ir a trabajar, ir bien, y luego también lo puedes llevar para ir una noche, salir una noche bien, cambiándote un poco los complementos, y eso, me gusta mucho Didier, me gusta su estilo.